Hola, ¿cómo están? Espero que esté muy bien. Estamos aquí para una nueva sesión de preguntas y posibles respuestas, si puedo responder, sobre temas de filosofía científica. Esta vez ya estamos en condición de discutir temas de ética. Así que, bueno, quedo a disposición de ustedes. Vayan levantando la mano y trataré de responder las preguntas. ¿Cómo están? Espero que no estén muy atrás. No, no está, no hay problema. Adelante. ¿Qué quieres preguntar? Sí, sí. Era la lectura sobre la filosofía de los agujeros negros. No le he terminado el texto, pero una de las cosas que me llama la atención, lo que me parece que me gustaría que se dilucide, porque es raro, es este asunto que siempre dicen que se dice los agujeros negros que tienen, la singularidad tiene un radio cero. Entonces, yo me pregunto si puede haber realmente un objeto real, natural, en la naturaleza, que tenga un radio cero. Y ahí me voy a las clases que teníamos justamente de epistemología, de que la naturaleza no tiene propiedades matemáticas, sino que el pensamiento de la naturaleza es la que tiene propiedades matemáticas. Pero si es así, no sé, me parece raro, porque cuando se habla de la singularidad y otras propiedades raras, y otras propiedades raras también, siempre se señalan como una evidencia las fórmulas matemáticas. O sea, ¿no será que las matemáticas de alguna forma conservan alguna propiedad del mundo real para que todas estas cosas ocurran en el mundo real? Pregunto. Sí, entiendo. Lo que no sé es cuál es la lectura a la cual hace referencia. O sea, yo tengo un artículo muy extenso que se llama Black Hole Philosophy, filosofía de los agujeros negros, donde lo que usted dice está discutido en extenso, pero no creo que sea ese artículo al cual usted hace referencia. No, he empezado a leer ese artículo, tiene muchos temas muy interesantes, pero lo que, de entrada, lo que a mí me parece raro es estas propiedades matemáticas, no sé propiedades matemáticas del agujero negro, pero se señalan propiedades de los agujeros negros en base a sus propiedades matemáticas. ¿Cómo está, por ejemplo, la singularidad? Esa parte de la singularidad, sí, eso es. Sí, entiendo. O sea, lo que a veces deja muy perplejo a la gente es que los físicos hablen de las singularidades como cosas y le asignen propiedades que son valores infinitos. Por ejemplo, yo he escuchado a físicos decir que, bueno, en la singularidad la curvatura del espacio-tiempo es infinita, o la temperatura y la densidad son infinitas, y el radio es cero, como usted dice, bueno, todo ese tipo de cosas. Todo eso está mal, o sea, la respuesta breve a eso es que la gente que dice eso realmente no entiende de lo que está hablando, o por lo menos hace, digamos, si entiende, hace implicaciones brutales que llevan a malentendidos. Las llamadas singularidades, cuando uno hace un modelo de un objeto completamente colapsado, como es un agujero negro, no son propiedades ni del espacio-tiempo, que es lo que describe el modelo, ni de ninguna otra cosa. Son características del modelo, o sea, no existen las singularidades, sino lo que existen son modelos singulares. Entonces, ¿qué es lo que significa decir que un modelo, en este caso un modelo de un espacio-tiempo colapsado, o sea, de un agujero negro, es singular? Significa que la teoría no es aplicable en todo el ámbito, en todo el dominio del espacio-tiempo. O sea, hay una parte del espacio-tiempo que no puede ser cubierta por la teoría, entonces la teoría en ese lugar predice cosas que son incoherentes, cosas que no tienen sentido, como densidades infinitas. Físicamente no tienen ningún sentido. Lo mismo pasa con algunos modelos cosmológicos, como la familia de modelos cosmológicos, que se conoce como modelos del Big Bang, ¿sí? El más famoso de todos es el llamado modelo Lambda-CDM, que es el modelo con materia oscura, fría, y con un espacio-tiempo que se expande en forma acelerada. Ese modelo en el comienzo de la expansión resulta ser también singular, y a veces los cosmólogos, y muchas veces los divulgadores científicos, hablan de la singularidad inicial, como si el universo hubiese empezado en un estado que es descripto por esa singularidad. La singularidad no es una cosa física, no pertenece a ningún modelo cosmológico, sino que los modelos cosmológicos tienen un defecto cuando predicen el comienzo, cuando se los aplica al comienzo de la expansión. Y ese defecto es que se vuelven inaplicables, precisamente. Hay una serie de teoremas en física teórica, que fueron desarrollados por Roger Penrose, primero, para el caso de los agujeros negros, y después también con colaboración con Hawking, para el caso de los modelos cosmológicos, que muestran las condiciones que son necesarias y suficientes que ocurran para que un modelo en relatividad general, con materia, contenga una singularidad, o sea, el modelo singular. ¿Eso qué quiere decir? Esa es una propiedad puramente matemática del modelo, la propiedad de que el modelo es inextendible a todo el espacio-tiempo. O sea, hay una parte del espacio-tiempo que el modelo no va a poder describir. En otras palabras, esos modelos son incompletos, no cubren todo su dominio. Entonces, las singularidades no son cosas, son defectos de los modelos, no son removibles. Hay otras singularidades que aparecen en otras teorías, por ejemplo, en la teoría electromagnética. Porque usted sabe que el potencial eléctrico va como 1 sobre R, ¿no es cierto? Porque la fuerza eléctrica es la derivada del potencial y va como 1 sobre R cuadrado y es proporcional al producto de las dos cargas que están en interacción. Bueno, eso fíjese que si usted pone en R, hace R igual a cero, eso da infinito, ¿no es cierto? Pues le queda un número dividido cero. Bueno, en ese caso también hay una singularidad, ¿sí? Pero esa singularidad no afecta a la naturaleza del espacio-tiempo. El espacio-tiempo ahí sigue estando definido, ¿sí? Entonces uno puede detener la atracción electromagnética a una cierta distancia y hacer que la teoría sea no singular. Eso está hecho, bueno, hay toda una electrodinámica no singular. Esa reparación, por decirlo de alguna manera, de los modelos para que sean no singulares no se puede hacer en realidad general en el caso de los agujeros negros o de los modelos cosmológicos. Entonces, en ese caso se habla de singularidades esenciales o irremovibles, en el sentido de que no son eliminables, y eso significa que la teoría general de la relatividad, que es la teoría que estamos usando para representar propiedades de agujeros negros y también del universo en su conjunto, es una teoría que es incompleta. Esto ya lo sabía Einstein, es una teoría que no puede cubrir todo el ámbito del espacio-tiempo. Hay soluciones a las ecuaciones de esa teoría que describen situaciones que parecen darse en el mundo que fallan, tienen fallos intrínsecos e irremovibles, lo cual nos indica que tiene que ser, o esperamos por lo menos los seres humanos, ser capaces de formular una teoría mejor que la relatividad general que esté libre de esos problemas singulares. Hay formas de, en relatividad general, evitar la singularidad, pero cambiando el modelo, no reparando el modelo para que sea no singular. Eso también es una línea en la cual se trabaja. Entonces, no sé si esto responde a su pregunta, en forma muy breve sería, no existen las singularidades, no son objetos, no son parte de la ontología del mundo, son un rasgo epistémico de las teorías, o sea, es un rasgo de incompletitud, en este caso de la teoría de relatividad general, en ciertos modelos particulares, con ciertas condiciones, y esos modelos singulares, en general, no son reparables, no son solucionables. En otras palabras, todavía no sabemos qué es lo que pasa en el centro de un agujero negro, donde el modelo resulta ser singular. ¿Le queda claro la respuesta? Sí, me alivia además. Ah, bueno, me alegro, me alegro. No, no hay cosas de radio cero, sí. Claro, estaba hablando con unos amigos físicos, le digo, pero ¿cómo puede tener algo real radio cero? No, 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 sí. ¿Alguna magnitud infinita? No, sí, 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 pero... No, si le dicen que sí, serán muy buenos físicos quizá, pero no saben de relatividad general, y mucho menos de filosofía, sí. Ah, ok. Bien. Muy bien, sigamos. Rubén, creo que es el que sigue, ¿no? Perdón, acá tengo compañía. Eduardo estaba primero y después Rubén. Ah, Eduardo, muy bien. Edu. Hola, hola. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo andás? Súper, súper. Profe, quería volver a sistemología y metodología. En el caso específico de las protociencias o de las presciencias, ¿qué tipos de métodos y metodologías se utilizarían para que puedan efectivamente pasar a ser de presciencias, protociencias a ciencias? Y me gustaría que puedas hablar de dos, si se puede, de la astrobiología y de la museología. Bien. Bueno, respecto a las protociencias, habíamos dicho en las clases que una protociencia, a diferencia de una pseudociencia, es un campo de investigación que cumple parcialmente con los requisitos de un campo de investigación maduro, que lo habíamos caracterizado por medio de 10 características esenciales que, al menos en la que hasta ahora hemos logrado identificar, lo cual no quiere decir que pudiese haber algunas otras en algunas disciplinas particulares. Entonces, una protociencia es una ciencia que todavía le quedan áreas enteras por desarrollar. Por ejemplo, puede no tener una metodología suficientemente desarrollada para poner a prueba sus teorías, o puede ser que los fundamentos filosóficos sobre los que se basan los investigadores del campo aún sean extremadamente endebles. O, bueno, cualquiera de los otros ítems con los cuales caracterizamos un campo de investigación maduro no esté completamente desarrollado. Para que sea pseudociencia, algunos elementos tienen que estar en directa contradicción con lo que caracteriza a un campo científico desarrollado. O sea, tienen que adoptar directamente cosas que sean anticientíficas. Eso no pasa en el caso de las protosiencias, o no debería pasar. A veces hay, digamos, pseudociencias que se logran purificar y terminan dando lugar a una ciencia. O sea, una parte de los astrólogos en algún momento empezaron a hacer las cosas más, digamos, con un espíritu diferente, y, bueno, la astronomía en buena medida está basada en la astrología de los babilonios y de los egipcios, ¿cierto? A partir de ahí la empezaron a desarrollar los griegos ya como protociencia y maduró como ciencia cuando tuvo herramientas observacionales y metodologías de observación que recién fueron introducidas en la revolución científica. Algo similar pasó con la alquimia y con la química, ¿no es cierto? Pero en etapas, en periodos más cercanos a nosotros, ¿no? La química tardó bastante en desarrollarse. Entonces, yo creo que esas son las características fundamentales de las protociencias. En el caso que vos mencionás de la astrobiología, el problema es que no tiene un campo de estudio, ¿no es cierto? No tiene un dominio aún identificado. No conocemos un solo organismo vivo que no sea terrestre. No hay un solo organismo conocido por los seres humanos que no sea terrestre. Entonces, el dominio entero es hipotético de la astrobiología. Sin embargo, tiene un fondo de conocimientos científicos que es maduro porque se basa en la biología y se basa en la astronomía, que son ciencias bien desarrolladas con metodologías específicas muy evolucionadas, muy sofisticadas, ¿no es cierto? Entonces, la astrobiología es una protociencia que está en busca de su dominio de discurso, está en busca de detección de los primeros organismos, pero lo están haciendo con una metodología científica rigurosa. Por ejemplo, creo que este ejemplo se los di en alguna clase, en alguna de estas conversaciones que tenemos, en el Instituto Argentino de Radioastronomía hemos trabajado en una misión que se lanzó el año pasado hacia Júpiter, hacia las lunas heladas de Júpiter, que se llama JUS. Esa misión, que es una misión de la Agencia Espacial Europea, tiene una plataforma con varios experimentos que se dirigen a una órbita muy elíptica alrededor de Júpiter y en los sobrevuelos cercanos pasa muy muy cerca de las grandes lunas heladas de Júpiter, básicamente Calixto, Ganímedes y Europa. Que es la más interesante de todas Europa. Tiene una costra de hielo de unos 300 metros a quizás en su parte más delgada, quizás varios kilómetros en la parte más gruesa. Ese hielo contiene, debajo de la superficie de hielo, hay un océano y en ese océano sabemos que, bueno, después del océano hay un núcleo rocoso de Europa y en ese núcleo rocoso sabemos que hay actividad térmica y volcánica. Esa actividad es inducida por las fuerzas de marea de Júpiter que están muy cerca, así como la luna hace fuerzas de marea que mueven los océanos de la Tierra, bueno, así pasa con Júpiter con los mares de Europa, pero también afecta a la corteza del sistema, produce fricción dinámica en el interior, eso genera calor y parece que el agua se calienta hasta temperaturas relativamente altas y las tensiones sobre la costra de hielo producen fracturas. A través de esas fracturas hay chorros de agua que salen al espacio que han sido observados por misiones anteriores que han ido a Júpiter. Esos chorros sacan materia al espacio de chorros de aguas y con el agua sale lo que contiene el agua, o sea, saldrán los materiales mezclados de la corteza y saldrá también si hay alguna clase de organismo microscópico, moléculas biológicas, orgánicas, perdón, o algún organismo biológico directamente, bueno, eso sale yectado al espacio a través de esos chorros. Entonces, este aparato, esta sonda, está diseñada de tal manera que puede captar con unas antenas que tiene, que son unos radiotelescopios submilimétricos chiquititos, que es en lo cual nosotros trabajamos, las líneas que producen esas moléculas, ¿no es cierto? Entonces, puede inferir la presencia de materia orgánica en el agua de la luna sin necesidad de perforar la cáscara de hielo, ¿no es cierto? Hay misiones futuras que, en base a los resultados de esta misión, planean bajar a la superficie de Europa y perforar el hielo para depositar un mini submarino en el interior y poder hacer un análisis in situ. Pero eso solo se justificaría si hay una clara evidencia científica a favor de la presencia de material orgánico, ¿no? Bueno, estos son experimentos extremadamente complicados, usan tecnología muy sofisticada, utilizan lo último desde espectroscopía submilimétrica hasta todo lo que es ingeniería espacial, o sea, tecnología de las más avanzadas que dispone el ser humano. Por supuesto, hace falta cálculos astrométricos increíblemente precisos para calcular los movimientos de la nave con años de anticipación o las correcciones que hay que hacer. Bueno, todo esto muestra que la astrobiología, este es un experimento directamente de astrobiología, está extremadamente avanzada. O sea, yo creo que lo único que le falta a la astrobiología para llegar a ser una ciencia plena es un dominio, o sea, finalmente terminar descubriendo evidencia incuestionable sobre la presencia, la existencia, perdón, de sistemas biológicos no terrestres. Otros experimentos de carácter exobiológico se han realizado sobre Marte, ustedes seguramente conocen desde la época ya de la primera, digamos, misión Viking 1, la Viking 1 de 1976, bueno, ahí se hicieron los primeros experimentos biológicos fuera de, digamos, del planeta Tierra en otro planeta del Sistema Solar y antes de eso se habían hecho experimentos sobre el comportamiento de la vida en el espacio, análisis de señales de radio potencialmente provenientes de civilizaciones tecnológicas extraterrestres, etc. Todo eso con una planificación científica seria, lo cual, digamos, son dos ramas, distintas ramas que hay dentro, ¿no?, de la astrobiología. Entonces yo diría que la astrobiología prácticamente ya está en camino a ser una ciencia madura, ¿sí? Lo único que le falta es un dominio. Pero está en busca de su dominio y tiene razones claramente fundamentadas en forma científica para sospechar que ese dominio debe existir, ¿sí? Bien, en cuanto a la museología, ¿sí? No podría dar una opinión porque, bueno, yo no soy un ser omnisciente y no conozco todas las disciplinas protocientíficas o de la evolución que hay en la cultura humana, ¿no? Así que ahí le dejo, te dejo, Edu, que encuentres a alguien más calificado que yo para opinar el estado de avance de la museología. Súper, súper, gracias. De nada. Ahora sí creo que Rubén Elías. Ah, está escrita. Bueno, la voy a leer. Hay dispositivos, por así decirlo, que han sido usados para la clasificación de ciencias. Ejemplo de estos dispositivos serían las constelaciones y los asterismos, asteroides, ¿no? Catalogados, por ejemplo, en el Almagesto. ¿Sí? Bueno, la clasificación delineo saca el siglo de edad, tablas de la... La pregunta sería si estos ejemplos de clasificación son del mismo tipo y si constituyen entendimiento para sus épocas y en caso de que sí constituyen entendimiento son del tipo descripción o del tipo subsunción. Pero ahí estamos hablando de astrología, ¿no? O sea, lo que se me está preguntando básicamente es si astrología del siglo... Básicamente entre el siglo XIII tratados astrológicos entre el siglo XIII y el siglo XVIII tienen algún valor científico. Mi opinión es que no. O sea, la respuesta breve es que no. Esos catástrofes se hacen con muchísima posterioridad a la descripción puramente astrométrica de, digamos, ya de sistemas no astrológicos sino de sistemas astronómicos avanzados como el de Ptolomeo que, digamos, tenía un poder proyectivo relativamente grande. En esa época ya la astronomía era una ciencia desarrollada y esos son tratados de pseudociencia en la época en que fueron publicados porque entraban en contradicción con el conocimiento científico establecido en ese momento. La respuesta mía es corta y contundente en eso. Otra pregunta Acá dice que ahora se refiere al INEO es biológica que la clasificación es biológica del INEO son las tablas Alfonsis al perdón son las tablas Alfonsis Alfonsis del siglo XIII no sé nada al respecto no puedo responder porque no sé. Hernán Rosso tiene levantado la mano. Hernán está silenciado. ¿Hola? Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Mi pregunta es ¿por qué te parece más atractiva la posición ficcionalista sobre los valores por encima de la postura de Mario Bunge que define los valores como propiedades relacionales? Bien. Tenía en cuenta que vos definís los valores muchas veces como algo es valioso si satisface una necesidad. pero que se difaga una necesidad no parece una descripción o una ficción sino algo que deberíamos investigar enfíricamente. Por ejemplo una persona que quiera curarse podría tomar remedios homeopáticos y valorar un remedio considerando que lo va a curar. El relacionalismo dirían que eso no puede ser un valor porque los remedios homeopáticos no tienen capacidad de curar no satisfacen necesidades. ¿El ficcionalismo sería valioso un remedio homeopático a pesar de que no cumple la cláusula de satisfacer necesidades? Bien. Hay dos aspectos. Por un lado el aspecto de por qué prefiero el ficcionalismo en cuanto al estatus ontológico de los valores y la otra respecto a digamos la relación entre conocimiento y valoración. si no me equivoco que es la última parte con el ejemplo homeopático. Bueno, Bunge considera al valor como una relación entre el objeto valorado y como el valorador o el organismo que valora. Yo, la diferencia es que lo que yo considero es que el valor es una proyección que hace el organismo que valora sobre los objetos en su derredor para guiar su comportamiento. Entonces, por un lado yo no creo que existan propiedades que no se puedan medir si son relacionales entre los dos elementos de la relación. O sea, una relación vincula a dos entidades materiales entonces a esas dos entidades mientras que una ficción es producto de una de esas dos entidades y afecta solo a una respecto al comportamiento hacia la otra. Entonces, nosotros podemos valorar cosas sin ninguna necesidad de afectarlas o sin tener ninguna clase de interacción. Si tuviéramos realmente una relación que es una propiedad con esas cosas tendría que haber algún aspecto en el mundo por ejemplo si yo considero valioso un libro que tengo ahí tendría que haber en esa relación algún aspecto del libro y de mí distintos que yo los pueda a través de alguna determinación física empírica a través de algún experimento develar la existencia de esa relación sin embargo es imposible hacer eso con cualquier otra relación propiedad relacional vos lo podés hacer la velocidad también es una propiedad relacional sin embargo vos podés determinar la velocidad y efectos objetivos de la velocidad de un sistema si vos chocás con tu auto porque ibas a una cierta velocidad respecto a la ruta chocás con un semáforo está fijo un poste de semáforo está fijo al costado de la ruta bueno hay una propiedad relacional pero el efecto lo van a sentir tanto el semáforo como lo vas a sentir vos en el caso de las valoraciones eso no pasa solo en función de la persona que valora del conocimiento que la persona que valora tiene del objeto valorado y vos mismo diste un ejemplo muy bueno porque yo puedo valorar algo que como en el caso homeopático de ignorancia no tiene realmente no satisface el déficit que yo tengo y que quiero satisfacer entonces lo que estoy haciendo es asignarle mi imaginación a las cosas del mundo un cierto valor estoy asignando una ficción estoy presentando una ficción diciendo esto tiene un valor y lo hago en función de mi visión del mundo de mi conocimiento de mi historia personal etcétera lo puedo hacer mal pero ¿por qué lo puedo hacer mal? lo puedo hacer mal porque puedo ser ignorante y puedo creer que por ejemplo en este caso del ejemplo la homeopatía me va a ayudar a curarme pero en realidad por ahí me estoy perjudicando y sin embargo yo lo valoro positivamente porque bueno siento el efecto placebo tengo una situación en mi ignorancia de sentir que estoy haciendo algo efectivamente por mi salud si fuese una verdadera propiedad relacional ese efecto no tendría que estar y por otro lado las propiedades relacionales son estudiables objetivamente porque que sean relacionales no quiere decir que necesariamente sean subjetivas entonces incluso las propiedades secundarias de las que hablábamos creo el otro día no me acuerdo ahora si por el teléfono o por en una de estas charlas como por ejemplo un ancual y todas esas cosas si hay procesos en mi cerebro eso igual es estudiable objetivamente porque puedo hacer tomografía del cerebro vivo y tener imágenes y saber digamos que hay cosas por lo menos que están pasando en mi cerebro cuando estoy en cierta relación con un objeto externo este ahora en el caso de los valores la situación es distinta si yo te digo que tal cosa es valiosa vos podés hacer toda clase de estudios sobre esa cosa pero no vas a poder determinar el valor que yo le asigno si vos no me conoces a mí entonces bueno esa es una de las principales razones que yo tengo para postular una ontología de los valores ficcional no encuentro valores en el mundo o sea encuentro temperaturas encuentro densidades encuentro velocidades propiedades relacionales de distinto tipo encuentro propiedades secundarias que si son propiedades relacionales entre un sujeto y un objeto pero valores yo no he encontrado y lo mismo vale para los valores digamos en ética que para los valores en estética mi axiología es ficcionalista porque no no encuentro en el mundo valores lo que sí encuentro son organismos que valoran y que tienen un mapeo del mundo y se comportan de determinada manera de acuerdo a su estado y su conocimiento etcétera en ese mundo y ese comportamiento lo hacen de acuerdo a cierta asignación de ficciones a las cosas que son los que yo llamo valores no sé si en ese sentido vos afirmarías que un remedio homeopático es valioso porque para las personas para una sistema de valoración es es valioso lo que lo que digamos no quita que en otro sistema de valoración vos puedas demostrar que esa persona está equivocada y se está haciendo daño pero sin duda la persona que va y compra el medicamento homeopático lo hace porque cree que es valioso si no no lo haría claro pero me parece que tiene una intención con tu definición que un valor tiene que contribuir a la satisfacción de una necesidad el remedio homeopático no hace eso no contribuye a la satisfacción de una necesidad si entiendo lo que yo digo es que los individuos valoran de acuerdo a las necesidades que tienen las necesidades que tienen son de distintos niveles tienen necesidades biológicas que son las bionecesidades que más o menos son comunes a casi todos porque todos tenemos que comer beber algunas cosas mínimas para mantenernos vivos después tenemos otras de nivel psicológico secundario esto entraría en esa categoría y tenemos otras que son de nivel por estar en una determinada sociedad que son serían socio psicológicas porque es una mezcla de las dos cosas quizás el caso homeopático está más ahí porque para que vos creas que ese eso que te están vendiendo como remedio efectivamente te va a ayudar a paliar tu déficit vos tenés que haber digamos vivir en una sociedad porque una persona sola la homeopatía es una actividad que surge en el seno de sociedad entonces uno puede estar completamente equivocado creer que está paliando un déficit que tiene y creer que está satisfaciendo una necesidad pero no la está satisfaciendo pero la valoración la hace en función de su propia necesidad y de la información que tiene a mano entonces la persona sabe que algo le duele y quiere algo que le saque ese dolor entonces actúa como bueno valora algo de acuerdo a la información que tiene en este caso tiene información equivocada y valora erróneamente la asignación de valor que es ahora como es en este caso es un socio socio valor por eso vos podés desde otro punto de la sociedad con otro nivel de conocimiento quizás ayudar a esa persona a instruirla y hacer que valore mejor bueno eso es otro tema sí igual podrías estudiarse por ejemplo si definís que un valor es algo que puede satisfacer una necesidad si estudias necesidad estudias las características de eso valorado y el hecho de que alguien lo valora se puede hacer un estudio empírico de eso no sé por qué tendría si eso podés estudiarlo empíricamente pero no va a quitar que lo vas a estudiar vos pero no va a quitar que la persona que valora el remedio homeopático lo esté valorando porque piensa o cree que le va a resolver su problema su déficit su necesidad por eso o sea yo abogo precisamente por una ética informada por la ciencia no lo mismo que esto es una materia de filosofía científica entonces obviamente se puede estudiar la forma en que las personas valoran y se puede determinar digamos si los sistemas de valoración las axiologías que adoptan las personas son convenientes o no para determinados propósitos en este caso una investigación empírica como vos bien decís claramente va a mostrar que no lo es y por eso es que yo creo y creo que lo dije en clase que la la axiología y también la ética es dinámica tiene que evolucionar a medida que evolucionan nuestras necesidades que evolucionan nuestras necesidades nuestros déficits la sociedad en la cual estamos se crean nuevas necesidades que antes no existían o sea por eso permanentemente hay que estar investigando y es la tarea de los filósofos yo creo que se dedican a la ética tratar de ajustar los sistemas morales por los que nos regimos los sistemas de valor sobre los cuales se asientan los sistemas morales para que estén adecuados a las verdaderas necesidades que tenemos y al conocimiento actual que tenemos de las cosas en algún momento se puede haber pensado que determinadas cosas eran beneficiosas incluso desde un punto de vista científico y después se ha demostrado que no en algún momento no se sabía el daño que puede causar el mercurio veneno y aparte de algunos medicamentos bueno hoy por suerte eso tanto el mercurio como el plomo está entendido los mecanismos por los cuales hacen daño en el organismo y se trata de evitar incluirlo pero antes la gente valoraba cosas que tenían mercurio y plomo y se hacían curas con mercurio y con plomo entonces básicamente sí no quita que sostengo que se puede investigar pero no quita que sean ficciones en mi opinión no se podría distinguir entonces entre el sistema de valoraciones que sí puede entrar más en el ficcionalismo por otro lado si los objetos cumplen o no con la atribución de satisfacer necesidad digamos porque que el objeto sea valioso podría entenderse en términos de que tenga la capacidad de cumplir cierta necesidad y sería una propiedad de relacionar porque sin necesidad no existiría el valor ahí capaz que sería más conveniente separar la parte del sistema de valoración que sería adicional y si es satisfacción no al objeto la cláusula de satisfacer una necesidad pasa que eso presupone que tenemos que alguien va a tener un conocimiento perfecto en algún momento y no lo tenemos o sea en el fondo hay muchas cosas que ignoramos todavía y no sabemos si hay cosas que nosotros estamos valorando y no nos están haciendo daño no sé por ejemplo hasta hace no mucho no sabíamos que al reutilizar para tomar agua en el gimnasio las botellitas de plástico ponen no sé cuántas micropartículas de plástico en nuestro organismo que nos terminan causando problemas bueno o sea permanentemente está en revisión la forma en que valoramos y eso digamos depende también de nuestro conocimiento si yo separo las cosas como vos decís de alguna manera estoy presuponiendo que en algún lado hay un conocimiento total que me permite decir bueno esto es valioso porque realmente satisface tal necesidad pero estamos totalmente seguros que eso es lo que mejor satisface esa necesidad o que realmente la satisface o tenemos un estado de conocimiento provisional que nos sugiere que la satisface por ejemplo hasta hace no no mucho digamos estaba el consenso aparente de que la depresión directamente estaba relacionada con la cantidad de de serotonina en el espacio intersináptico eso es una cosa que se puede medir se puede meter una aguja en el cerebro y medir el nivel de serotonina hoy sabemos que no que es mucho más complicado el mecanismo de la depresión es cierto que los medicamentos antidepresivos son efectivos y son más efectivos que el placebo pero hoy nos damos cuenta que los mecanismos de acción de la depresión no son los que antes pensábamos entonces hay algunos casos de depresión que han pasado como digamos disfrazados de otras cosas y hay casos de otras enfermedades mentales que han pasado como casos de depresión precisamente por esa ignorancia de la valoración relativa de los medicamentos cambió entonces yo no haría esa separación yo lo que seguiría diciendo es que nosotros proyectamos ficciones para guiarnos en el mundo de acuerdo a nuestro mejor conocimiento y ese conocimiento evoluciona y entonces necesariamente nuestra relación con el mundo va a evolucionar nuestra forma de comportarnos en él va a evolucionar y en la medida que pensemos que no son cosas fijas que son relaciones que existen materialmente en el mundo de alguna manera o que son entre entidades materiales sino que son ficciones que nosotros proyectamos vamos a poder nosotros también evolucionar porque simplemente cambiamos desde ficción y la reemplazamos por una mejor en el otro caso en el caso de Mario yo creo que como que presupone que haya una estructura en el paquete mobiliario del mundo como decía Racio como decía el propio Mario en el cual están los valores como propiedades relacionales y eso a mí me parece que entra en contención con todas estas cosas que estamos charlando gracias bueno no sé ahora ya me perdí no sé si Luis pero creo que previo está Eduardo Quintana me parece bueno Luis da la palabra a Eduardo después volvemos a Luis gracias gracias Luis no profesor brevemente más dos cositas primero para responder a lo de Rubén no se refería a cuestiones pseudocientíficas sino al trabajo de investigación que hizo Lindeo por ejemplo en el siglo XVIII para clasificar jerárquicamente según niveles a los seres vivos que es la famosa clasificación taxonómica lineano que le llaman que hasta ahora se sigue usando ¿verdad? del reino especie sí pero el magisto aparecía en un momento eso es o sea de astrología ¿no? en la pregunta ya desapareció la pregunta lo que lo que él preguntó era si esos sistemas eran o tenían el estatus de ciencia en los tiempos en que se en que se realizó no o sea de hecho sistemas simplemente de clasificación no conforman en sí mismos una una ciencia ¿no? ya vimos que la descripción es la forma más primitiva de este el entendimiento ¿no? entonces los sistemas puramente clasificatorios y descriptivos no llegan al estatus de ciencia para llegar al estatus de ciencia madura lo que se necesita es la postulación de mecanismos ¿sí? los primeros en postular mecanismos fueron los griegos presocráticos hasta donde yo sé por lo menos quizás en la India alguien en algún momento pero no ha quedado el registro de eso ¿no? por más que fuesen mecanismos primitivos o sea del primero que hay constancia es el 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 mecanismo que propone Anaximenes para tratar de dar cuenta a partir de una única sustancia de primordial de las otras sustancias que se observan en el mundo ¿no? entonces lo que él propone es un mecanismo de compresión y rarefacción ¿sí? entonces él sostiene que si uno comprime el agua lo suficiente la puede pasar al estado líquido el aire perdón lo suficiente la puede pasar al estado líquido y si lo comprime lo suficiente lo puede pasar al estado sobre todo saca los distintos elementos de la ontología milesia a partir del aire por medio de este mecanismo ¿sí? en el caso de sus predecesores como Anaximandro digamos postulan una sustancia generadora postulan la existencia de un mecanismo pero no lo identifican no dicen o por lo menos no llegó a nosotros ¿no? en los fragmentos que han sobrevivido cuál y en la doxografía cuál sería ese mecanismo y lo mismo con Tales que aún es anterior a partir del agua entonces cuando uno solamente clasifica no está todavía haciendo está haciendo ciencia o está explicando absolutamente nada es una explicación o sea nada está describiendo básicamente y bueno mi pregunta aquí vamos con la línea de Hernán ¿qué pasa si en vez del remedio meopático cambiamos por la libertad específicamente en sociedades teocráticas la valoración que se le da a la libertad por ejemplo en Irán en Arabia Saudita es muy diferente a la que podamos tener nosotros por ejemplo vivimos en sociedades semidemocráticas en Latinoamérica específicamente ¿puede cambiar también esa valoración con el tiempo y por ejemplo en Irán recuperar la democracia y la libertad en el futuro o lo mismo en Arabia o lo mismo si se quiere en China bueno yo creo que sí ¿no es cierto? y ha pasado o sea en Occidente hubo un determinado momento en que el concepto de la libertad tal como lo entendemos desde Locke para adelante no existía ¿no es cierto? o sea a un siervo por ejemplo en la Europa medieval no se le hubiera ocurrido plantear el concepto de libertad en los términos en que se plantea a partir de la ilustración y de la revolución científica y de los cambios culturales que vinieron aparejados con el nacimiento del capitalismo estas sociedades por ejemplo las sociedades teocráticas como las del Islam yo creo que deberían evolucionar o por lo menos tienen la posibilidad de evolucionar con el tiempo hacia sistemas más racionales que no basen sus valoraciones en entidades supranaturales como es el caso de Allah que es el que en última instancia dicta lo que está bien lo que está mal lo que es valioso y lo que es disvalioso por medio de los profetas que son sus intermediarios ¿no? o sea eso digamos puede cambiar no sé si en la práctica va a cambiar porque los seres humanos también pueden ser coercionados porque es muy complejo todo lo que mantiene digamos en funcionamiento una sociedad compleja ¿no? en este caso con el ejemplo de la sociedad iraní o por ejemplo en el caso de China es un caso que conozco mucho mejor por haber trabajado ahí bastante tiempo bueno ha habido una evolución en el sentido de una amplitud de las libertades para la gente que vive en China por parte del partido comunista si uno compara los tiempos de Mao con la actualidad lo cual no quiere decir que si uno compara con el grado de libertad que tiene un ciudadano chino o un docente o un académico en China con la que tiene un accidente sea la misma por supuesto en China uno no puede acceder a la Wikipedia no puede acceder a Google no puede acceder a su propia cuenta de Gmail no puede acceder a Facebook no puede acceder a Instagram no puede acceder a un montón de cosas y tiene que manejarse con esas pseudo páginas que va creando el gobierno que tienen toda una información que ya está pre filtrada y censurada lo que yo noto es que mucha gente casi la totalidad de los académicos que trabajan yo por lo menos que yo he conocido lo que hacen es instalan esos computadores a sistemas que les permiten sortear de alguna manera estos obstáculos y por medio de una triangulación que se hace uno trabaja como si digamos desde la red lo ven como si uno estuviese en Singapur o como si uno estuviese en Tokio o como si uno estuviese en Amsterdam que es lo que yo hacía y de esa manera tiene acceso a internet a la internet de occidente entonces el hecho de que haya muchísima gente que utiliza ese tipo de estratagemas para burlar al sistema muestra que hay una necesidad de la gente de una mayor libertad esa necesidad se ha manifestado varias veces en la historia reciente de China la más notoria por supuesto fue con lo que pasó en la plaza de Tiananmen pero también los acontecimientos anteriores y posteriores donde una colisión frontal entre la necesidad de una mayor apertura de libertades individuales en China con las políticas del partido comunista lo cual llevó a un cambio radical no mucho después las políticas al respecto cambiaron sustancialmente en varios aspectos lo cual no quiere decir insisto que sea comparable a las de Occidente en este momento son sociedades muy distintas pero nada quita que puedan evolucionar también hay sociedades que involucionan no nos olvidemos que Camboya por ejemplo en 1970 antes de la invasión norteamericana y antes de la imposición de la dictadura que después sería derrocada en 1975 por Pol Pot reemplazada por el Kramer Rouge Kramer Rouge llevó a Camboya en el lapso de dos años de nuevo a la edad de piedra las libertades pasaron de estar restringidas por la dictadura militar a desaparecer completamente no solo desaparecieron las libertades desapareció la mitad de la población de Camboya que fue asesinada por el propio Kramer Rouge al punto tal que en 1978 Vietnam se vio obligado a invadir Camboya para detener al Kramer Rouge y Vietnam no era un país que en ese momento brillara por las libertades individuales hay ejemplos de avance y hay ejemplos de retroceso las libertades de las cuales gozaba por ejemplo Occidente durante el Imperio Romano por más que eran extremadamente restringidas para los criterios actuales para un ciudadano romano eran inconmensurablemente más grandes que las que después tenían los pueblos que reemplazaron al Imperio Romano después de la caída digamos en el siglo en la en la alta edad media por ejemplo en el siglo antes de Carlo Magno en el siglo 7 o en el siglo 8 de nuestra era donde la única libertad que uno podía tener era la que otorgaba la fuerza bruta y la capacidad de supervivencia todo eso empezó a cambiar con Carlo Magno y el Sacro Imperio Romano espermánico pero llevó muchísimo tiempo y de ahí saldría el orden medieval y después de ahí saldría el capitalismo y el concepto actual de libertad que básicamente se debe a la obra de filósofos ingleses como John Locke etcétera entonces si pienso que pueden cambiar si pueden cambiar esperemos que cambien para una mayor libertad individual esperemos que en algún momento desaparezcan toda forma de dictadura no solo las teocráticas sino también las que no lo son y que la libertad humana sea la máxima compatible con el bienestar general de la población sí porque un ejemplo más reciente es lo de los talibanes el regreso a los talibanes en Afganistán en 2021 con una regresión total y pocos meses después prohibieron ya las niñas y las mujeres estudiar en el colegio y la universidad sí es asombroso comparar por ejemplo Afganistán en 1973 o 74 con el Afganistán de los talibanes es una cosa es como volver a la edad media desde el siglo XX de nada ahora Luis volvemos yo estoy de acuerdo con esta imagen de que la raíz de la axiología la ética y la moral tiene sus raíces biológicas y yo pienso que se justifica algunas distinciones justamente basadas en los animales o en los seres vivos hay animales que son sociales y hay animales que no son sociales los no sociales son como generalmente más primitivos y los sociales como más sofisticados entonces yo creo que las raíces de la axiología están en los animales no sociales porque cualquier animal es una serpiente o una rana o cualquier animal que no vive en sociedad sí valora que algunas cosas son deseables para él y otras son indeseables o algunas cosas satisfacen sus necesidades y otras no las satisfacen igual metiéndome en cuchar brevemente a lo que se dijo anterior pienso que claro esa valoración es una propiedad que no está que se le asignan las cosas pero está en la mente del que le asigna y bueno no me quiero meter en la conversación anterior para no confundir pero en todo caso por los animales sociales creo que recién aparecen las raíces de lo que sería la moral y la ética porque ahí aparecen deseos sobre las conductas las conductas de la tribu las conductas del grupo y los deseos ahí tienen que ver con cómo se comportan todos o sea cómo se comportan entre ellos si son solidarios si son mezquinos si son mentirosos o son verídicos si son compasivos o son fieros y todo eso tiene que ver con la vida social por eso creo yo me parece que se justifica decir que cuando se dio el ejemplo de que para entender por ejemplo las cosas morales o las raíces biológicas de la moral se ponía el ejemplo de que había alimentos que eran nutritivos útiles y alimentos no nutritivos inútiles pero eso si fuese para toda la tribu para todo el grupo bueno yo diría que si sería raíz de la moral y se quedaría solamente en la axiología si tuviera que ver con los animales no sociales y lo último que diría es esto de que también se se puso en las definiciones estas raíces del comportamiento moral comportamiento ético axiológico tenían que ver con una cierta cultura es verdad que los animales hay cierta cultura los animales sociales los grupos la etología de un grupo de lobos no es igual a la de otros lobos que viven más allá eso es verdad pero hay muchas conductas que tienen que ver con el deseo de la conducta de los demás que me parece que no es un invento del individuo del animal individual sino de la misma especie que la especie por ejemplo el ser humano pienso yo o el lucubro que el ser humano aprendió mejor dicho dado que vivir las conclusiones tan difíciles y además en una situación de tal vulnerabilidad física por su anatomía que la evolución insertó es una declaración los deseos de esos deseos morales acerca de la solidaridad apoyo mutuo justicia etcétera etcétera como un deseo justamente no nace de una cultura particular sino de una evolución biológica en que se de alguna forma los genes se modifican para disponer a los cerebros a desear conductas morales en los demás entonces pienso que entonces una buena parte de la moral es innata y no tanto adquirida en una cultura esa es una segunda discrepancia y por ende no podría esa raíz cambiar a lo largo del tiempo como hace poco se ha dicho es verdad que la la ética la moral va cambiando según el progreso de la sociedad pero creo que eso es un segundo nivel pero las raíces o su origen ese creo que no puede cambiar no sé qué opinas bueno digo un montón de cosas con algunas estoy plenamente de acuerdo en particular el hecho de que los animales incluyendo los animales humanos vivan en sociedades facilita el que se creen sistemas morales que sean patrones de comportamiento y valoraciones comunes digamos que sean generalizados el hecho de que nosotros vivamos en una sociedad nos ayuda a compartir ciertos valores porque bueno somos educados en esos valores otras personas son educadas en sociedades diferentes con visiones diferentes y valores diferentes después respecto a los animales sí puedo pensar quizás en algunos contraejemplos los gatos no son animales sociables por ejemplo un gato puede vivir en mi casa toda su vida prácticamente sin salir y la sociedad que va a tener van a ser los seres humanos que estén en esa casa pero aún así por ahí en algunas circunstancias puede tener acciones que sean entendidas como acciones donde valora por ejemplo ayudar a otro animal al cual conoce circunstancialmente creo que hay algunos ejemplos al respecto pero bueno son cosas particulares lo que no me parece que no estoy de acuerdo con dos cosas de todo lo que dijo uno usted habla de una fundamentación lógica yo en un momento he usado la palabra lógica para fundamentar los juicios morales y los juicios de valor sí es cierto que utilizo la lógica para tratar de crear un sistema que en la medida que yo me puedo percatar esté libre de contradicciones pero no los fundamentos la lógica porque la lógica es imposible fundamentar digamos algo que tiene un fuerte contenido semántico como es un proceso de valoración la lógica es mi opinión es sintaxis pura y en la sintaxis uno no puede más que a través de la sintaxis lo que más puede lograr es el estar libre de contradicción uno puede fundamentar un sistema digamos con afirmaciones positivas acerca del mundo donde hay un montón de elementos que son extralógicos y la otra cuestión es esto de que digamos estemos genéticamente programados para valorar de determinada manera sí sí es cierto que digamos hay una estamos el cerebro y en particular los sistemas subcorticales están hechos de tal manera que hacen que en forma automática por ejemplo en los mamíferos las madres cuiden a las crías y no solamente los mamíferos también se dan en otros animales y cuestiones por el estilo pero de ahí a que valoraciones más complejas que se dan en ámbitos sociales tengan una raíz genética yo no conozco ninguna evidencia al respecto así que me permito ser escéptico respecto a eso hasta que me muestren evidencia de que eso es así de hecho la enorme variedad de culturas y las formas distintas de valorar de personas que se forman en distintos ámbitos tiende a hacerme pensar que es más bien lo opuesto que la mayor parte de los valores son ficciones construidas en un entorno cultural de acuerdo a la información que tienen los individuos y ejemplos de valoraciones incorrectas como las que dábamos con Hernán creo que ilustran esto pero bueno son matices que le aporto si pudiera contestar puede contestar puede contestar sobre el gato yo diría utilizando la vieja confiar de Aristóteles en su libro con la hora del alma animales imperfectos o sea que el gato en realidad en el mundo natural es un ser bien social ahora la vida social no implica un mundo idílico porque se pegan se desercen de todo pero digamos parte de la característica de la especie son una cierta de relaciones entre los individuos de la misma especie y eso ya es una vida social entonces cuando el gato está en el departamento ya es un animal imperfecto o sea creo que Aristóteles lo pone como animales que han surgido por generación espontánea o que no están hoy completos pero bueno en todo caso más bien justamente yo diría el ocurrano no tengo pruebas porque no puedo decir estos genes son los que predisponen a esas redes neuronales que nos hacen desear lo bueno no puedo decir eso pero puedo sospechar que si ese gato conserva aún cualidades sociales a pesar de que vivir en un departamento es porque la especie ha incorporado algo inacto que lo predispone a ciertas conductas sociales que luego se va modificando por los genes no son lo único eso diría y dos diría a esto de la bueno esta duda de que estamos de acuerdo que lo moral y lo ético y lo psicológico tienen un origen biológico decir eso nomás es decir que tiene una relación con los genes porque los genes es parte importante de la constitución biológica y es lo único que mantiene digamos aclara las características de los seres vivos generación tras generación y hay un concepto viejísimo que está ya desde Darwin del altruismo de los animales y las ventajas biológicas que a veces tiene el altruismo el altruismo significa en evolución que la que la conducta del individuo va en desmedro de su propio fitness o sea de sus propias ventajas evolutivas a favor de la ventaja de los demás y eso como que es común y más o menos como que se sospecha que tiene un origen genético pero lo dejo ahí nomás Bueno muy bien respecto a los gatos sí es cierto que el ejemplo es un ejemplo quizás no es adecuado porque estoy hablando de un animal puesto en un entorno artificial creado por seres humanos entonces eso cambia también las conductas del gato en cuanto a lo otro lo que yo diría es que aquellos organismos que parecen ser capaces de valorar son los que tienen sistemas nerviosos plásticos por lo cual a mí me hace pensar que no solamente son los sistemas subcorticales sino también son los sistemas corticales los que hacen las valoraciones más complejas entonces insisto probablemente es correcto el pensar que por ejemplo los mamíferos están genéticamente programados en el desarrollo de sus sistemas subcorticales para que las madres protejan a los hijos ahora de ahí a extender eso a cualquier valoración yo sería muy cauto porque muchas valoraciones dependen de la información que tenemos y la información que tenemos es procesada a nivel cortical y no subcortical y depende de la plasticidad del cerebro del entrenamiento del cerebro un montón de cosas del ámbito y por eso personas distintas valoran cosas distintas así que bueno dejamos ahí que cada uno saque sus conclusiones seguimos si les parece con Gustavo que tiene la mano levantada hola que tal que tal como le va que tal buenas tardes una consulta que un poco relacionada con una una respuesta anterior que estuvo dando persia en Arnán creo que fue usted definió el valor en sí mismo como una ficción cuando habla de verdad también nos pone estos términos de ficción porque es como un atributo que nosotros hacemos ahora la lo que a mí me surgió un poco la duda es cuando usted comenta esto de la búsqueda de la verdad de alguna manera por parte de la ciencia a qué verdad se refiere porque es una verdad que usted dijo ontológica y una semántica entonces a qué verdad se está refiriendo porque lo que yo pienso es que por ejemplo la tecnología que aplica el conocimiento científico para hacer artefactos y que funcionan yo lo veo como que más allá de un atributo que yo doy hay algo que está más allá de mí que funciona o sea hay algo que responde a una cierta realidad y esa búsqueda de verdad que sería una verdad ontológica o una verdad si fuera semántica dependería del enunciado ¿no? sí es correcto para mi pregunta o me hace confusión eso lo entiendo y bueno quería consultar sí lo entiendo o sea el atributo de verdad se lo podemos asignar a los elementos de un lenguaje más específicamente a los elementos aseverativos de un lenguaje o sea a enunciados proposiciones aquellos elementos del lenguaje que hacen afirmaciones sobre el el mundo ¿no? cuando uno dice la búsqueda de la verdad la ciencia se embarca en la búsqueda de la verdad es una forma metafórica de hablar ¿sí? lo que uno está diciendo es que la ciencia lo que busca es un discurso lo más verdadero posible o lo más verosímil posible para representar el mundo que es lo que realmente existe el mundo no es verdadero ni falso lo que puede ser verdadero o falso es lo que nosotros decimos del mundo entonces cuando usted construye por ejemplo una máquina y esa máquina funciona bueno usted ha construido una máquina que tiene una cierta performance que usted puede evaluar pero eso no tiene ninguna relación con la verdad ¿sí? la verdad no es una propiedad de las máquinas ni es una propiedad de los átomos ni de las galaxias ni del universo la verdad es una propiedad un atributo en realidad porque yo sostengo que es algo que nosotros atribuimos a elementos de nuestro discurso sobre esa realidad podemos estar equivocados o no o podemos estar en algo que digamos está más cerca de estar equivocados que de no estar entonces ahí es donde aparece la verdad la verdad semántica ¿no es cierto? la otra la verdad ontológica es digamos una una relación que hay entre la actividad de nuestro cerebro y el mundo externo cuando yo camino por mi habitación eso lo puedo hacer porque de alguna manera en mi cabeza a través de mi visión se forma una especie de mapa mental ¿sí? de la distribución de objetos en el cuarto lo cual me impide me ayuda a mí a no tropezarme con las cosas que están interpuestas entonces ahí hay una relación entre cómo es mi habitación y procesos que ocurren en mi cerebro ahí hay una relación entre cosas del mundo externo y cosas que ocurren en la cabeza de uno y eso es una verdad ontológica si esa correlación es fiel si a mí me permite efectivamente sortear los obstáculos por ahí un animal por ejemplo un felino lo puede sortear mucho mejor con escasa luz que yo porque tiene un sistema visual más adaptado a la oscuridad que el mío o un murciélago que utiliza un sistema base a radar por sónico digamos también puede sortear en la oscuridad obstáculos que yo no podría sortear pero bueno en ese caso son verdades ontológicas el que haya una correspondencia entre lo que ocurre en los cerebros de esos organismos y lo que hay en el mundo externo en el otro caso en el caso de la ciencia son verdades semánticas entonces lo que nosotros aspiramos es hacer representaciones conceptuales lo más verdaderas posibles ¿qué significa lo más verdaderas posibles? que contengan el mayor número posible de enunciados o proposiciones que sean verdaderas o parcialmente verdaderas ¿se entiende la diferencia? cuando digo busco la verdad en realidad es una forma de hablar del lenguaje coloquial que quiere decir busco la mejor representación que pueda de el mundo externo pero en definitiva siempre hay un testeo contra una realidad digamos por supuesto por supuesto por supuesto por eso es que permanentemente vamos ajustando nuestra red de teorías de acuerdo a la verdad o la falsedad de los enunciados que por medio de modelos vamos derivando de estas teorías para ponerlos a prueba en casos particulares en general casos controlados donde podemos estar seguros de que no estamos cometiendo errores sistemáticos y demás gracias de nada muy bien había una pregunta en el chat Guillermo no sé si prefiere decirla Guillermo está acá bueno si no la leo bueno pregunta si podés contestar cómo es la buena vida de la persona Gustavo Romero bueno no puedo contestar eso no sería correcto que yo la conteste creo que eso lo debería evaluar otra persona más que yo o sea para poder evaluarlo objetivamente lo mejor no es recurrir al sujeto involucrado entonces creo que lo bueno sería que alguna persona que me conozca se explaye sobre cómo yo me desempeño en mi vida particular y mi vida social supongo que a eso apunta la pregunta sobre qué es lo que yo entiendo que es un buen vivir ya lo dije en la clase digamos de ese título de la buena vida yo trato en la medida que me es posible de acercarme lo más que pueda a ese ideal de ahí que lo logre o no bueno eso tiene que evaluarlo otro yo preferiría no ser yo mismo el que lo evalúe porque la posibilidad de que tenga un sesgo cognitivo al evaluarme a mí mismo es relativamente alta y preferiría no cometer esos errores que siempre son desagradables además siempre es de mal gusto hablar de uno así que yo lo dejaría ahí bueno muchas gracias de nada bueno a ver alguna otra pregunta nadie si puedo insistir con Guillermo si un concepto similar de lo que pregunté recién si por favor en realidad es tratar de de recabar más información sobre lo que significa el buen vivir lo puse así en forma personal para ver si obtenía una respuesta más allá de la axiología y de todo lo cual explicó profesor y estoy bastante de acuerdo pero poniéndolo en términos de vida concreta eso es lo que lo que me interesaba bueno en términos de vida concreta traté de ponerlo en la última en la última clase que que creo que es la que debe haber subido en este momento de la buena o que subió no la vez pasada que se llama de la buena vida hoy subió la vi la vi entonces básicamente en términos de la vida concreta yo creo que digamos un ser humano debería guiarse por el conocimiento o sea debería estar lo más informado que pueda para tratar de tomar las decisiones más acertadas posibles como por ejemplo los ejemplos que hablábamos de valoración cuanto más sabemos mejor valoramos ahora también además de estar informado creo que un ser humano debería actuar racionalmente esto que quiere decir de acuerdo a la razón o sea tratar de no actuar en forma contradictoria tratar de actuar en forma tal que sea coherente con la información que dispone en cada instante y por otro lado o sea son cuatro componentes que yo destaque como valores más importantes para formar un ideal de buena vida ya van dos que voy mencionando el conocimiento la razón y después para para actuar uno digamos necesita valor necesita coraje porque para hacer cualquier cosa uno se va a tener que enfrentar a obstáculos se va a tener que enfrentar a veces a situaciones sociales que son desagradables se va a tener que enfrentar esfuerzos físicos se va a tener que enfrentar esfuerzos mentales entonces creo que hay que tener el valor de lo que se sabe a veces eso significa chocar chocar con el contexto chocar con el medio digamos si yo estoy en una conferencia y de repente hay una persona que empieza a decir cosas que chocan contra el conocimiento que yo tengo chocan con el uso de la razón porque veo que está diciendo inconsistencias y también choca con la cuarta componente que voy a decir ahora en un momento bueno entonces yo voy a actuar en consecuencia de lo que sé para eso voy a necesitar coraje ¿qué es coraje? pararme decir lo que pienso por ahí tener que confrontar y discutir con esa persona y por ahí ganarme la antipatía de un montón de otras que no me la hubiese ganado si me quedaba callado entonces creo que hay que tener el coraje de lo que se sabe y hay que guiar la acción racionalmente para también poder calibrar adecuadamente la proporción de la respuesta de la acción que uno va a dar de acuerdo a los objetivos que se fijan y finalmente hay una cuarta componente de esta cuadrupleta que propongo como constituyentes de un ideal de buena o de guía de una buena para llevar adelante una buena guía que es la misericordia yo encuentro la misericordia digamos mucho más atractiva como fundamento para el comportamiento que que el amor y que la búsqueda del placer la búsqueda de la felicidad di razones intenté darlas en la clase esa que di que creo que es la clase más importante de todo el curso desde mi punto de vista subjetivo quizá me equivoco pero para mí es la clase más importante porque toca el tema más importante de todos que es cómo vivir entonces yo ahí estoy de acuerdo con eso sí yo ahí dije que por ejemplo me parece que una vida en busca de la felicidad es una vida destinada a fracasar porque somos felices muy pocos momentos de nuestra vida y hay muchas formas de ser felices ¿no es cierto? y nadie puede ser feliz todo el tiempo porque entonces la felicidad pierde cualquier valor que pueda tener somos felices a veces y si tenemos suerte en determinadas maneras y con distintas intensidades vivir simplemente persiguiendo una felicidad es una receta yo creo para la infelicidad para vivir en la disatisfacción lo mismo podría pasar por ejemplo con la búsqueda de de las gratificaciones o del placer o de la utilidad ¿sí? de creo de esas motivaciones para para guiar nuestros nuestros actos yo digamos ustedes saben que yo tengo por lo menos más o menos van siguiendo las cosas que voy diciendo tengo una cierta beta pesimista no soy muy optimista respecto a las posibilidades de los seres humanos y lo que son capaces y cuando miro la vida de las personas en su conjunto o sea en el detalle en general o son ridículas o son patéticas o son graciosas o son un desastre pero en general todas son una tragedia cuando uno la mira globalmente ¿no? porque todas están predestinadas a derrota y fracaso ¿no? como dice como dice Borges entonces el sentimiento general que a mí me surge cuando miro la masa enorme de sufrimiento que forman los seres vivos su permanente colisionar con la realidad la permanente falta de entendimiento de lo que los rodea el daño que se hace en los unos a los otros la forma misma en la que la evolución ha ido construyendo la vida sobre la tierra que esencialmente se basa en destruir como que algunos seres destruyan a otros para poder sobrevivir en última instancia todos parasitamos de los vegetales algunos destruyendo muchas etapas intermedias y más evolucionadas de animales es una masa de sufrimiento aterradora entonces cuando yo miro todo eso y miro el desastre que es el mundo y leo las noticias y hablo con los vecinos y hablo con la gente y escucho todas las hartas estupideces en las cuales uno vive inmerso y voy a reuniones científicas por todo el mundo y veo que todo el mundo son todos unos idiotas cuando me pasa todo eso el sentimiento que me abruma es el de la misericordia me da lástima la realidad es esa y siento lástima de mí mismo yo cuando tenía 6, 7 años un día me puse a llorar me puse a llorar era muy chiquito y le pedía a mi abuela que me dijo ¿qué te pasa? y me dio vergüenza decirle lo que me pasaba y lo que me pasaba era que me daba lástima de mí mismo me daba lástima lo que me esperaba o sea en una especie de iluminación por decirlo de alguna manera siendo tan chiquito me di cuenta que lo que me esperaba era un horror un horror de sufrimientos de cosas de cosas espantosas que se venían y me desesperé me agarré una desesperación increíble encima de remate a todos esos sufrimientos me di cuenta que lo que iba a venir en última instancia era mi desaparición completa y mi desaparición era la desaparición de todo el mundo incluyendo a todo ese sufrimiento entonces el sufrimiento era absolutamente para nada y eso me desesperó me abrumó era un niño no tenía la capacidad de razonar que tengo ahora ahora pienso mucho peor entonces cuando me agarró eso bueno me puse a ir pero me dio vergüenza decirle a mi abuela que era lo que me pasaba y entonces le dije bueno porque tengo ganas de ir a la plaza entonces me llevó a la plaza y ahí bueno se me pasó un poco porque el aire fresco era invierno el aire fresco me puse a jugar esas cosas que hacen los chicos pero esa sensación de misericordia infinita por todo lo que existe me acompañó el resto de mi vida y creo que eso nos lleva a actuar bien porque nos lleva primero a entender cuando yo hablo con alguien me sale con una estupidez increíble con los vecinos me voy a las reuniones de consorcio y salen con eso y empiezan a gritar y no hay ninguna razón para gritar y gritan y no son capaces de hacer los razonamientos lo que saldría normalmente que es las ganas de darles un cachetazo o sea darles un bofetón pero uno los entiende por esa misericordia que en el fondo es total desastre que uno tiene como esa misericordia por lo humano y sobre todo por lo animal en mi caso por la enorme cantidad de sufrimiento que hay en el reino animal yo cuando miro la naturaleza hay gente que se como es hermoso y ven todo lo hermoso de la naturaleza yo veo un desastre es una cosa la naturaleza salvaje o sea no sé si ustedes han caminado alguna vez por una selva pero es una cosa monstruosa todos bichos que se están comiendo entre ellos esto es un horror bueno entonces la misericordia trata de hacer del mundo algo mejor para digamos uno disminuir esa sensación que es angustiante y ese tratar de hacer algo mejor creo que es la mejor motivación que podemos tener para actuar en esta miserable vida que tenemos este entonces por eso es que creo que esa cuarta componente es la más importante de todas Hernán que está ahí va a decir claramente bueno vos sos un un seguidor de Schopenhauer de sí, sí cada vez que voy a Frankfurt me voy a la tumba de Schopenhauer pero en el fondo creo que tiene razón tenía razón Schopenhauer lo mejor que podemos hacer es tratar de aliviar el sufrimiento del mundo y hacerlo teniendo en cuenta la razón actuando con el conocimiento guiado por nuestra empatía por otros seres bueno no sé si eso te responde sí me reí varias veces escuchándolo doctor mientras hablaba pero bueno perdón está en línea con lo que pensaba y qué línea con el bienestar emocional que podría ser también una respuesta sí ya lo sé sí entiendo perfectamente a dónde apuntás o sea personalmente en mi vida acá puedo decir pero si vienes así en la conciencia plena y la lucidez absoluta vas a terminar como ejesía ¿no es cierto? vas a terminar colgado en un poste en una farola bueno entonces desde el punto de vista personal yo me nutro mucho de los filósofos helenísticos del periodo helenístico ustedes saben que en ontología me nutro mucho de los presocráticos pero en ética y en filosofía práctica de los filósofos helenísticos en particular de los estoicos y de los epicúreos ¿sí? y entonces lo que yo en la vida personal lo que aspiro y fracaso fracaso permanentemente es a a a una imperturbabilidad ¿no? a una ataraxía como decían los griegos que es un estado en el cual bueno el deseo se amortigua el deseo de las cosas vanas ¿sí? se amortigua yo soy una persona que no tiene grandes necesidades o sea no busco o sea piense que no tengo ni auto tengo auto pero lo maneja mi señora porque yo no sé ni manejar o sea la mayor parte de las cosas que le importa a la gente a mí no me importan absolutamente nada lo único que sí material que yo tengo son libros ¿no? toda mi casa es una biblioteca gigantesca pero después no me interesa nada o sea es mi libro de montones de problemas ¿sí? y trato de minimizar los problemas claro pero me busco problemas de otro lado por este tema de la empatía de tratar de ayudar y todo eso ¿no? yo permanentemente estoy asumiendo problemas de otras personas para tratar de resolverlos y mi vida ha sido buscar un equilibrio entre esas dos cosas ¿sí? entre digamos tratar de hacer cosas para mejorar mi entorno y el tratar de que ese entorno no me destruya ¿sí? ahí Flor probablemente se va a reír porque dice bueno lo estás logrando en forma bastante precaria ¿no? porque me está afectando bastante yo dirijo un instituto tengo un montón de actividad del tipo de la que no me gusta tener ¿no? porque si de ser por mí yo viviría como decía este ay por Dios Fray Luis de León ¿no? que descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido o sea de la vida retirada ¿no? yo me iría a un lugar retirado tranquilo pero claro o sea estoy incerto en el mundo vivo en el mundo este no 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 puedo hacer como esos aceptas del siglo 3 y del siglo 2 que digamos le decían adiós al siglo ¿no? como se decía en esa época y se iban y vivían ahí aislados yo no puedo hacer eso porque estoy inmerso en una vida tengo relaciones sociales y demás pero trato de lograr la mayor este el mayor nivel la mejor aproximación que pueda a una mediocre ataraxía ¿sí? creo que lamentablemente mi destino no me va a permitir más que eso bueno le agradezco mucho lo único que me queda es yo soy de Córdoba y soy más o menos de su edad así que lo único que me queda es irme a La Plata alguna vez para tomar un café ah bueno venga lo espero o si alguna vez estoy por Córdoba le aviso pero no no voy mucho por Córdoba venga venga muchas gracias por la respuesta no de nada ya es la hora ¿no Flor? si si ya son y media pasada bueno perdón por haberme extendido lo que pasa que a veces me entusiasma bueno nos vemos ¿sí? nos vemos buena tarde chau chau chau